de la ciudad de Americano Feliz tarde, queridos amigos oyentes, qué bueno que están en sintonía de Americano Media, yo soy Lourdes, Julieta, me acompaña el ingeniero Christian Bonet en los controles de nuestra señal Americano Media, que ustedes también están disfrutando a través de la setecientos noventa AM de Radio Libre en el sur de la Florida. Por supuesto, los invito a que bajen la aplicación de Americano Media en sus teléfonos, no hay motivo, razón, ni circunstancia para que no estemos conectados ustedes y nosotros los siete días de la semana, veinticuatro horas al día, mis queridos amigos oyentes. Para hacerlo, bien sencillo, bajan la aplicación en su teléfono, en su tableta, en su televisor, y allí se conectan y van a poder disfrutar completamente en vivo, como estamos en este momento desde nuestros estudios principales de Americano en la ciudad de Miami, en la Florida, ustedes van a poder disfrutar a través de la aplicación de Americano de toda la programación que comienza tempranito a las seis de la mañana con Nelson Rubio despertándonos a las seis de la mañana con ese, esa fuerza que tiene Nelson al aire, bueno, a las seis de la mañana, bien temprano, comenzamos pues completamente en vivo en Americano Media. Recuerden entonces que somos libre, somos americano, adicionalmente en las redes sociales, están invitados a seguirnos, ustedes que les gusta el Twitter, que les gusta el Instagram, ahí estamos todos, todos los talentos de Americano, pero además la cuenta de Americano, síganla, porque mucha información está saliendo a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Getter, la que a usted más le guste, en Facebook, atención, mucha gente que le gusta Facebook, allí pues nos pueden también encontrar. Bien, un gran saludo entonces a toda la audiencia de Americano, donde quiera que se encuentren en la Unión Americana, así como en el sur de la Florida, gracias por la inmensa sintonía, gracias por estar con Americano y por ser parte de Americano Media, que muy pronto, muy muy pronto, retoma una serie de iniciativas que ustedes van a disfrutar enormemente, porque ustedes, la audiencia, son lo principal de Americano. Bien, vamos a hablar un ratico de política hoy, vamos a estar hablando de política electoral. En la Florida, como ustedes saben, fue el estado donde efectivamente ocurrió una ola roja, un tsunami, un terremoto, un huracán, el fenómeno atmosférico que a usted más le guste, ocurrió en la Florida definitivamente, ¿no? Allí, pues, los grandes especialistas están tratando de decantar, de entender qué fue lo que pasó, ¿por qué el partido demócrata salió tan mal parado en las elecciones de medio tiempo, comparado con otros estados de la Unión Americana en la Florida, ¿no? Hubo importantes pérdidas. Los hispanos tendemos a pensar que porque soy venezolano, voy a votar por un candidato venezolano, porque soy colombiano, voy a votar por un candidato de origen colombiano, o si soy cubano, y no necesariamente es así. Y eso lo podría explicar muy bien mi próximo invitado, que él es colombiano, americano, un analista importante que tenemos en el sur de la Florida, además, conservador, analista político, activista, además del Partido Republicano, con lo que fue la contienda de la ex senadora estatal, Anette Tadeo, ¿no? Que aspiraba a la Cámara de Representantes contra la congresista María Elvira Salazar, que no solamente le ganó, sino que le ganó por más de 10 puntos, le ganó contundentemente, o sea, la arrasó. Y el voto colombiano, colombiano-americano, es muy, muy importante, muy significativo y muy numeroso en la Florida, por ejemplo. Fabio Andrade está con nosotros a esta hora. Fabio, qué bueno conversar contigo sobre estos temas. Gracias por estar en Americano. Te saluda Lourdes, Juvieta. Gracias, Lourdes. Es un placer saludarte. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias por poder compartir estas experiencias que hemos tenido aquí en el sur de la Florida. Justamente sobre esas experiencias quería conversar contigo, Fabio, porque tú eres uno que trabaja el voto conservador y el voto colombiano, bueno, palmo a palmo, te vemos constantemente en todas las elecciones primarias, etcétera, es trabajando ese ese voto, ¿no? Pero mayoritariamente, tradicionalmente, ¿no? Por supuesto, todo cambia, como la vida misma, ¿no? El voto colombiano, o de origen colombiano, colombiano-americano, ha sido demócrata, no conservador, muy parecido también al voto venezolano. Pero te pregunto, puntualmente, con el voto colombiano, ¿cómo se decantó en esta elección y qué pasó con la candidata Anette Tadeo, que se suponía que iba a recibir todo el voto colombiano, por ser ella también colombiana? Mira, Lourdes, muy importante reconocer que se ha hecho un trabajo de campo muy importante con la comunidad colombiana. Traímos, trajimos, o trajeron, o traen de nuestros países, ¿qué me ofrece el político, cierto? Ese es un tema que la gente generalmente te dice, bueno, pero ¿qué ofrece el político? Como decimos en mi país, Colombia, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Entonces, comenzamos un proceso educativo de demostrarle que el Partido Republicano, Lourdes, sí le está respondiendo a la comunidad latina y sí le está respondiendo a la comunidad colombiana. ¿En qué sentido? Bueno, tuvimos un trabajo que usted recuerda muy bien con el tema de los asilos políticos para los colombianos a los finales de los noventa, a principios de dos mil, donde gracias a dos congresistas republicanos, que luego se sumó Mario cuando ganó el escaño abajo en Kendal, y comenzamos a trabajar en en asegurar que Colombia recibiera asilo político. Entonces, eso es un número dos, comenzamos a educar a la gente de qué diferencial de entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Ah, es que me decía, dice la gente, no, es que yo soy, yo creo en democracia, entonces yo soy demócrata, no, no, vamos a a educarlos, y hemos hecho esa labor muy importante, y en ese ejercicio de formar qué ha hecho el político por nosotros y qué es lo que a mí, quién es que aquí me representa, identificamos que la señora demócrata no representaba ni los valores, ni apoyó las causas de los colombianos. ¿Las causas cuáles fueron? Número uno, el Tratado Libre de Comercio, no lo apoyó en su momento, y todos los republicanos sí la apoyaron. La segunda causa, el tema del Tratado de Paz con Colombia, tú sabes que un nefasto tratado, que es un proceso de impunidad, que lamentablemente no fue contundente en ese sentido, mientras que los conservadores sí fueron contundentes contra el tema de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que se esperaba que por uno ser colombiano tenía que votar, no, la gente colombiana vota por sus valores, aquí tenemos lo que llamamos los republicanos colombianos, son super voters, son muy activos, salen a votar. Usted me pregunta, Lourdes, ¿hay más colombianos de muerte? Sí, pero no votan, no son ciudadanos, o no les interesa votar. Pero el gran grueso, y hoy estaba ahora más temprano una conferencia nacional sobreviendo las datas, el 50% colombiano votó republicano. ¡Wow! Es en la Florida, ¿no? Sur de la Florida. Sí. Eso es un precedente que subimos 12 puntos, 12 puntos de lo que ha sido para Hillary y otras personas. Entonces, en el caso específicamente de la congresista Manolvira Salazar, ha sido muy contundente contra Petro, ha sido muy clara en sus políticas hacia Colombia, y ha sido muy trabajadora en su distrito para colaborarle en los diferentes casos que nosotros mandamos, no como colombianos, sino como personas en la comunidad para su oficina al distrito, tiene los caseworks que hacen todos los temas de la salud, que es muy importante para nuestra comunidad y todo. Entonces, es que han reposido muy bien, mientras el resto del Partido Demócrata, él ha ofrecido cosas que no cumplen con lo que están ofreciendo. Sí, eso lo venimos escuchando también de varias comunidades, ¿no? Que no cumplen con lo que ofrecen. Y bueno, vemos el estado en el que está el Partido Demócrata en la Florida. Ahí también ha ocurrido un tsunami, pero de otro tipo. Y están pidiendo que destituyan al presidente del partido en el estado, al señor Mani Díaz, y lo responsabilizan de estas pérdidas. Pero pareciera que eso no va a resolver el problema, ¿no? Porque si ustedes, desde el Partido Republicano, como nos estás diciendo, Fabio, desde los años 90 están trabajando el voto colombiano-americano, esto no se logra, lo que ustedes han alcanzado para este proceso electoral no se ha alcanzado en tres días, Fabio. No, claro. Eso ha sido un trabajo muy minucioso que se ha hecho, educación, etcétera, etcétera. Si recuerdas, Lourdes, tú estabas en otro medio y me entrevistaste cuando nosotros comenzamos una campaña para el censo 2020, ¿te acuerdas? Claro. Y nosotros decíamos, vamos a encontrar un millón de colombianos en todo el mundo. No, estos colombianos están locos. No, aquí no hay un millón de colombianos. Resulta que en la Florida sí hay un millón de colombianos. Hay un millón doscientos mil colombianos ya confirmados por el censo poblacional. Entonces hemos trabajado para asegurar la representación, para asegurar que salga gente, salga a votar. Y el otro tema, Lourdes, nosotros, la última elección de Colombia para cámaras y presidenciales en el sur de la Florida votamos 115 mil votos, de los cuales el 93% fue conservador. Entonces nosotros le hacemos la pregunta, ¿usted es demócrata? ¿Cómo es que usted en Colombia vota? No, no, pero es que tratan de dialogar con nosotros de por qué y cuando se dan cuenta podemos hablar con argumentos, con pruebas, con resultados. Se dan cuenta que sí, que estaban mirándolo mal y ya mucha gente, ese número de republicanos que ha cambiado en el estado de Florida, mucho de este fue colombiano. Cuando hicimos un análisis también, Lourdes, desde por qué te registraste como republicano. La gente nos decía, no, en el puesto de ciudadanía, cuando yo salía, daban el nombre de organización, que no es importante ahorita desacreditarlos, pero decían, tal fundación que estaba ahí, me preguntaba que si yo era demócrata, yo creía en democracia, tome. Y Lourdes, lo más preocupante y que pesar que no tenemos ya las personas que quienes fueron que hicieron eso en estos momentos ni la fecha, para identificar quién estaba ahí, los pocos que decían que eran republicanos, nunca lo necesitaron para votar. Quiere decir que esos formularios lo votaban. Imagínate tú lo que nos estás diciendo. Estamos conversando con Fabio Andrade. Fabio es una figura muy importante en el sur de la Florida, conservador colombiano-americano muy activo. Tengo que hacer una pausa, Fabio, pero regreso contigo con este tema sobre el voto hispano y cómo el voto colombiano ayudó a esta marea roja en la Florida. Ya regresamos. Gracias, queridos amigos oyentes de Americano, por continuar en sintonía de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Juvieta. Recuerden que nos escuchan también en todo el sur de la Florida. Saludos a la audiencia en el condado de Broward, Palm Beach, Hallandale Beach, que nos escriben, Hollywood, Florida, Pembroke Pines, Miramar. Gracias por reportar la audiencia a través de la 790 AM Radio Libre. Retransmiten toda la programación de Americano Media. Si usted está en la Florida, allí ese es el diario que usted tiene que sintonizar. 790 AM. Está ahora acompañada, muy bien acompañada, de nuestro Fabio Andrade, una figura muy conocida en el sur de la Florida, colombiano-americano, muy activo en el tema político, conservador, y estamos hablando sobre cómo el voto hispano se decantó en la Florida mayoritariamente, pues por supuesto, por el voto conservador. Y hay un poco allí de lo que decía Ronald Reagan, Fabio, ¿te acuerdas que él decía? Los latinos son republicanos, solo que todavía no lo saben. ¿Recuerdas aquella frase de uno de los mejores, si no el mejor presidente que hemos tenido en los Estados Unidos? Y parte del trabajo de personas como tú, precisamente, infiero, que es educar, lo que tú vienes diciendo desde que comenzamos esta conversación, educar al votante de que son republicanos, solo que todavía no se han dado cuenta. Exacto, mira, esa ha sido la labor. Bueno, yo crecí en California en los años 80 con Ronald Reagan, entonces recuerdo muy bien esa administración, que fue el primer presidente que autorizó y lanzó una amnistía que ayudó a muchos latinoamericanos que entraron al país legal y se les pudo legalizar en este momento. Pero mira, el tema es lo siguiente, hemos también ahora, ya hicimos un trabajo de 20 años que es educar a la gente del proceso americano, y ahí vamos. Mire, 37% del colombiano dice que no vota porque no conoce el candidato. Sí, vota por presidente porque lo conoce, bueno, pero ahí para abajo no vota, por eso la gente no vota. Entonces, esa ha sido una orden de nosotros, dejarles saber a los candidatos, déjense en conocer, déjense en ver, acérquese a los medios de comunicación que nuestra gente lee, a los periódicos, vaya a los eventos, al festival colombiano, venezolano que hacemos en Weston, a la noche de velitas que hacemos con gaitas en Weston, ¿me entienden? Que se acerquen a las comunidades porque 37% dicen no voto, por eso. 38% Lourdes nos dijo que no entendían el proceso político. Ahora, vamos, hemos fundado hace un año, más de un año, un gran grupo de latinos, todos, no solo colombianos, fundamos que se publican amigos. Díganos, se publican amigos, es un grupo que estamos llegándole a ese nicho, Lourdes, que no hemos podido llegar, a ese nicho la gente que está mal informada, porque el partido le llega a un grupo, el candidato le llega a otro grupo, pero hay gente que, entonces, ese es un trabajo que estamos haciendo muy bien con el pueblo de latinos y llegarle a aquella persona que dice, soy ciudadana, no me he hecho ciudadano, pero no entiendo todavía el proceso, estamos tratando de llegarles a ese nicho. Pero más aún, Lourdes, estamos tratando de, el pueblo de latinos es hablarle al partido, a los dirigentes del partido, a los comunicadores del partido, de qué, cómo le pueden llegar a la comunidad. O sea, ¿te puedes imaginar tú, Lourdes, que un candidato en el sur de la Florida sea electo republicano que no hable de Cuba? Sí. ¿No va a ser electo? Claro. ¿No va a ser electo? ¿Sí o no? Que no va a ser electo. Claro, por supuesto, así es. Exacto. Lo mismo para el venezolano, lo mismo para el colombiano. Entonces, los cinco pilares de nosotros son la economía, el trabajo, la salud, la educación, etcétera. Y hay un sexto parámetro, y eso es lo que nosotros con República de la Médica hemos trabajado mucho, dejarles saber a nuestra gente, de que el sexto, ¿cuál es su país de origen? Toquenle la fibra a esa comunidad del país de origen. En su momento, tú recuerdas, fue Uribe, 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 apoyar Uribe. Claro. Estado de Comercio, el Plan Colombia, ayudar a Uribe. Ok, ¿ahora cuál es? Ahora es antipetro, antipetro. Entonces, hable de Petro, entonces, eso es lo que queremos que los candidatos entiendan y los partidos también lo puedan hacer. Claro, ahora, el tema del socialismo también, Fabio, es un tema importantísimo para todos, porque justamente en la Florida es uno de los lugares donde se conjuga la mayoría de las víctimas de estos regímenes criminales que tenemos en América Latina. Hablamos de Nicaragua, hablamos de Venezuela, hablamos de Cuba, por supuesto, a la cabeza. Pero eso es algo, cuando yo vi el triunfo inmenso de los conservadores en la Florida, yo dije, mi apreciación, que este es el triunfo del exilio también, ¿no? De Cuba, de Venezuela. Porque son las grandes víctimas del socialismo, que precisamente es parte de la agenda del Partido Demócrata. Y en el caso de Aneta Deo, en el caso de Aneta Deo, manoseó mucho el socialismo y la gente no quiere socialismo, Fabio. Exacto, exacto. Y eso es lo bueno de que el político acá está aterrizado con nosotros, es lo que yo digo en la palabra porque soy de aviación, aterrizado con nosotros. Que él entiende muy bien la necesidad y entiende muy bien a su comunidad y le responde, porque es que todos los congresistas y el senador Marco Rubio, hasta el gobernador que elegimos, escuchan a esta comunidad y saben de lo que pasa en esta comunidad. Entonces, ese es el sexto factor que a veces los analistas nacionales no lo cubren y es por eso que tuvo mucho éxito el tema del socialismo, que es hoy día. ¿El socialismo qué es? Contra Petro, contra Maduro, contra, ¿cómo se llama? Lula. Cuba, Nicaragua. Ahora tenemos el caso de Argentina. Ahora viene todo lo que es el foro de Sao Paulo con Lula en el poder, todo ese tema, pues. Exacto. Entonces, eso es muy importante que hay que saberlo tocar y eso es algo que nos toca la fibra a todos, como tú lo dices muy claramente. Nos ha afectado a todos de una manera u otra. Entonces, eso es clave para el proceso electoral. Sabes que te escucho, te escucho. Ahora que te escucho a ti y que nos cuentas, y esto es muy importante, amigos oyentes, no, esto, los republicanos tienen trabajando el voto latino en la Florida por más de 20 años, puerta a puerta, pie a pie. Fabio es un gran activista en esto, lo vemos continuamente. Y me hace pensar, reflexionar sobre las críticas que le están haciendo a los resultados del Partido Demócrata en la Florida, donde dicen que los responsables, además de la cabeza por ser el presidente del partido, dicen ellos, dicen los demócratas, son haber contratado a esta cuerda de muchachos que ni bien hablan español, ni entienden absolutamente nada de lo que es la realidad de este Estado, para que manejaran redes sociales y una cantidad de estupideces en la que se vieron involucrados y que les han dado el traste, les explotó en la cara su, bueno, su incapacidad y su desconocimiento de lo que es la política y de cómo se logra verdaderamente sembrar, ¿no?, la identidad conservadora en las votantes. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa precesión, que es de ellos mismos, de ellos mismos, los mismos demócratas haciéndose un mea culpa. No, yo creo que van a buscar esas excusas para poder justificar al presidente Biden, defender al presidente Biden. Ellos tienen algo que es muy claro, que hacen todo para defender a sus líderes, a pesar que sus líderes son nefastos y no han respondido. No, yo creo, y hablando con los mismos comunidades que decían, no, yo no voy a votar republicano, es que defendiendo al presidente Biden, que la economía no está tan mal, que el combustible tiene que subir, porque hay que pagar más por el tema de proteger el medio ambiente. Entonces, no, yo creo que el voto hispano-latino que votó en contra fue claramente contra el presidente Biden y esas políticas nefastas nacionales. Aunque yo sé que se ha dicho y se dice que la política es local, pues sí, nos está afectando localmente el bolsillo, ¿cierto? Nos está afectando claramente el bolsillo, nuestra economía, nuestros trabajos, la falta de oportunidades y eso claramente, en mi opinión. Ahora, si tuvieron un candidato en la Florida para la gobernación, nefasto, total, no tenían nada que ofrecerle a su comunidad. Lo poco que conocíamos aquí, Anet Tadeo, el conglomerado general, pues definitivamente se identificó muy liberal, muy que no representaba nuestros valores, y eso es claro, y lamentablemente no tuvo esa oportunidad. Ahora, en el caso del presidente del partido, Manny Díaz, bueno, yo creo que él tiene que responderle a su partido, pero le va a costar muchos años por ser recuperado, porque esta ola que está pasando, que lo estamos sintiendo continuamente de Latinoamérica hacia acá, las inversiones, la gente que está saliendo de Latinoamérica por tantos problemas, y la gente ya conocemos acá, que aquí ya se está sintiendo estas irregularidades, Lourdes, en estos estados donde el conteo de votos, mira tan interesante, ¿no? El conteo de votos está demorado porque es para republicanos, ¿me entiendes? Entonces, esto es parte de lo que es esa agenda del foro de San Pablo, la agenda 30-30, que quieren acabar con nuestras instituciones, acabar con el proceso electoral aquí, y tenemos que tener que ser muy vigilantes. Si alguien me preguntara del Partido Nacional, una recomendación es, protejan los puestos de votación Lourdes. En Broward County, no vayamos lejos, en Broward County continúan muchas irregularidades, y aunque nos fue bien, no podemos negarlo de las cifras, pero no ganamos ciertos escaños que se pudieron haber ganado, o no avanzamos más porcentualmente, porque ahí hay mucha manipulación de los demócratas en el proceso electoral de Broward County. Fabio, te agradezco mucho, Fabio, se me acaba el tiempo que sabroso es conversar contigo, te agradezco mucho. Por supuesto, seguimos conectados contigo, muy interesante tu análisis, y además te felicito por un gran triunfo, porque además Miami-Dade, amigos oyentes, por primera vez en más de 20 años, pasó también a ser un condado republicano, conservador más que republicano. Gracias, Fabio Andrade. Hacemos una nueva pausa, amigos oyentes, en las fiestas, estamos encarando ya Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, las celebraciones del trabajo, etc. Todo eso ataca directamente a nuestra salud, porque caemos en exceso. Al regreso el doctor Alfredo Melgar con nosotros. Continuamos en Americano. Gracias, queridos oyentes y seguidores de nuestra señal, Americano Media. Recuerden que estamos en la 790 AM, en todo el sur de la Florida. Me escriben también de Homestead. Gracias a los oyentes que están a esta hora circulando por el Torpai. Gracias por escribirnos. Un gran saludo para ustedes, como siempre. Agradecidísimos por todo el apoyo. Por supuesto, Americano Media, la señal que llegó para quedarse. La favorita de la comunidad. Me acompaña Cristian Bonet en Los Controles. Bienvenidos los que hasta ahora se suman al programa. Y bueno, ustedes lo piden y yo los complazco, mis queridos oyentes, porque ustedes son los que mandan. Ustedes aman a mi siguiente invitado. Yo creo que todos amamos a nuestro siguiente invitado, porque además tiene un compromiso tremendo con nuestra comunidad y lo ha demostrado a través de los años. Me refiero al doctor Alfredo Melgar de Florida Clinic, que está con nosotros a esta hora por un tema que es muy importante. Queridos amigos oyentes, comienzan las fiestas, comienza Thanksgiving, comienza la Navidad, todas las celebraciones, la fiesta de la compañía, la fiesta de la compañía de la compañía, la fiesta de la familia, la reunión de la otra parte de la familia. Y aquello es una tomadera de licor, una comedera muy sabrosa, por cierto. Pero también caemos en los excesos. Comida, cigarrillo, no, bueno, un cigarrito que te va a hacer. Bueno, un traguito más. Estamos en Navidad, en Thanksgiving, en lo que sea que estemos celebrando. Siempre hay una buena ocasión en estas fechas para celebrar. Y bueno, mis queridos amigos oyentes, déjenme decirles que son precisamente estas fechas que llevan más infartados al miocardio a las salas de emergencia en este país. Bienvenido, mi querido médico, además de cabecera, el doctor Alfredo Melgar. Doctor Melgar, bienvenido a su casa. Le saluda Lourdes Juvieta. Lourdes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación. Gracias, Lourdes. La que usted se merece. Es verdad que los clientes, los oyentes me dicen que dónde está el doctor Alfredo Melgar. Bueno, aquí lo tengo. Usted sabe que uno se debe al público, igual que usted a sus pacientes, yo a la audiencia. Así que bueno. Gracias, muchas gracias. No, al contrario, yo me debo a ello, Lourdes, y es lo que he tratado de hacer. Incluso recuerdo el año pasado como para esta fecha, en el año 2021, estábamos hablando del COVID, de cómo protegernos para el COVID durante las fiestas de ahora, de Acción de Gracia, de Navidad. Pero bueno, gracias a Dios, una de las gracias que tenemos que dar es que salimos de esa epidemia espantosa. Todavía hay casos, pero no tan terrible como vivimos el año pasado, Lourdes. Así que me alegro que estemos hablando de otro tema que no sea cómo protegerse del COVID en las fiestas estas que vienen ahora, en estas reuniones tan importantes. Como tú mencionabas, son reuniones de amigos, de familia que no se ven por años. Yo ahora pues tengo una misión para esta época importante, Lourdes, que es ir a los asilos de ancianos y que le den algo, un afecto, cariño, una comida, algo, porque en muchos de esos asilos no tienen familia. Son ancianos solos, que lo dieron todo por su país. Y bueno, ahora terminaron así, hay que cuidarlo. Y nosotros prácticamente, en muchos casos, somos los únicos visitantes para esta época. Así que no puedo dejar de mencionar eso, Lourdes, pero el tema que queríamos hablar hoy. Cuando usted vaya a esos asilos, porque ellos escuchan mucha radio, póngale la radio, póngale americano y dígale que nosotros los estamos acompañando 24 por 7. Porque esa es parte de la misión de nosotros, acompañarlos. Mire, usted recuerda que lo hemos conversado, me escriben de prisiones federales, a mí me llegan cartas. Personas que están presos, me escriben de hospitales, me llaman a la radio y me dicen, te estoy escuchando, estoy hospitalizado y tú eres mi compañía. O me mandan cartas, mira, te escucho desde la prisión y eres mi compañía. Igual quisiera que paseara con esos adultos mayores, con esos viejitos, que los pudiéramos acompañar, doctor. Eso es parte de hacer comunidad. Y parte del compromiso de uno con la comunidad. Es nuestro compromiso porque yo tengo ahí en esos lugares, pues, héroes de guerra, veteranos, gente que dio mucho por el país y se merecen que le devolvamos de alguna forma ese sacrificio extremo, Lourdes. Pero bueno, quería mencionarlo antes de entrar en el tema que queríamos conversar con nuestros oyentes, que es los excesos durante las fiestas que vienen ahora. Bueno, viene Acción de Gracia, vienen las Navidades. Y es que, bueno, la comida o cena tradicional se caracteriza históricamente por un alto contenido y consumo de alimentos calóricos, Lourdes. Calórico y también grasas saturadas que son dañinas para el cuerpo, colesterol. Sobre todo mucho alimento con salsa, con aderezos, con sazón, con alta ingesta de dulces. En esta época se combinan mucho los dulces. Es decir, que ahora yo sé que este tema puede sonar un poco pesado para los oyentes, pero es la violación de todo lo prohibido, quizás, ¿no? Por lo menos lo no recomendado para la salud. Ahora vienen turrones, fritura, embutido, bebidas azucaradas, alcohol. Todo lo que uno dice que no se debe ingerir es lo que viene. Pero, mira, yo he estado revisando mucho sobre ese tema de nutrición, Lourdes, y hay una gran verdad. No es tampoco castigarnos al punto de no comer nada, porque es una forma de compartir con nuestra gente. Lo que sí hay algo que me llama la atención de todo lo que he revisado. La persona que no es disciplinada con su vida durante el año, me refiero. Disciplinada en cuanto a su dieta, sus ejercicios, a no ingerir bebidas alcohólicas con frecuencia, drogas, etc. Cuando llega esta época del año y, pues, un poco no cumple con todas esas normas, no es tan grave como el que lleva una vida desordenada y ahora se le agrega esta carga, si se puede decir, como energética de calorías. Eso yo lo he revisado y coincido en ese punto, porque, claro, aumentan los problemas, como tú decías, cardíacos, los hipertensos se descompensan, los diabéticos también, los infartos, las visitas a la emergencia. Lourdes normalmente se calcula que en esta época las personas aumentan como de 2 a 4 kilos, kilogramos. O sea, en libras es multiplicado por 2.2. ¿Como 10 libras? ¿Como 10 libras? 2.2 en kilos es eso. El aumento de peso, por supuesto, eso siempre se ve, producto de que todo esto que yo mencionaba, es las calorías, las grasas saturadas, los azúcares, todo lo que descompensa a la persona. Y sobre todo, en enero, por ejemplo, cuando la gente, los pacientes se van a hacer los laboratorios, usted ve el colesterol, ya se descompensó, subió el colesterol, subieron los tilicéridos, que son muy dañinos para lo que es las arterias, arterias coronarias. Todo se descompensó, la glucosa, la prediabetes, aunque no sea diabético, cuando se le chequea en enero, febrero, la A1C, ya está como prediabético. Y usted dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos descontrolamos completamente en estas épocas de comidas que no son saludables, pero que son tradicionales. Esa es la gran verdad, Lourdes. Claro, y ahí aumenta el consumo, como nos dice el doctor Alfredo Melgar, del azúcar. Aumentamos las porciones, porque es que comemos más. Pero también este enemigo de la salud, que es la sal, doctor Melgar, el aumento de sal es también uno de los componentes que llevan a la gente a sufrir un infarto del miocardio. Eso retiene el líquido y sube la tensión. ¿Correcto, doctor? Correctamente, Lourdes. No podemos llevar la sal a cero, porque la sal que está yodada, que tiene yodo, es importante para una glándula que se llama el tiroides. No puede ir a cero, pero hay que bajarla de la dieta, porque si está relacionada con la retención de líquido, y con la hipertensión. Todos los cardiólogos le recomiendan a los pacientes hipertensos que bajen el consumo de la sal de la dieta. Eso es vital también. Fundamental. Así que yo creo, Lourdes, que lo que hay que tener más ahora, durante esta época, es planificación y fuerza de voluntad. Eso yo creo que son las claves. Planificación y fuerza de voluntad. Tentaciones, frente a las tentaciones, porque donde uno vaya, doctor, eso es tremendo. Además, la cocina nuestra, latinoamericana, cubana, venezolana, colombiana, es muy rica. Entonces, nosotros, mientras que algunos comen un pavito al horno, nosotros comemos lechón, doctor. Es diferente. El pavito es un poco más santo, pero nosotros no queremos pavito. Nosotros queremos lechón con yuca con mojo, queremos frijoles, queremos pernilitos, queremos unos chicharroncitos, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Queremos hallaca, etcétera. Mire, doctor, déjeme hacer una breve pausa en americano, y regreso con usted, que usted es tan generoso conmigo, para que me regale unos minutos más de su tiempo con la audiencia. Porque además de la salud física, que por supuesto, imagínense, es primordial, tenemos también otro tipo de salud, que es la salud emocional y la salud mental durante estas fiestas. Hay mucha soledad, hay mucha gente triste, mucha gente sola, que este año ha sufrido grandes pérdidas. ¿Cómo los podemos apoyar, doctor? Eso es parte también de ser comunidad, y en eso usted es un experto. Así que hago una breve pausa, y regresamos ya en americano, con el doctor Alfredo Melgar, la estrella aquí en el sur de la Florida, de la medicina comunitaria. Ya volvemos. Gracias, mis queridos amigos oyentes de Americano Miri, de Radio Libre 790M, por continuar con nosotros en el programa. Hoy acompañada del doctor Alfredo Melgar, de Florida Clinic, médico comunitario, médico internista, especialista. Estamos hablando de cómo proteger nuestra salud, nuestro corazón de los excesos de estas, bueno, de estas fiestas que se nos avecinan, que tenemos ya encima, pues el Día de Acción de Gracia, la Navidad, el Año Nuevo, y todas las celebraciones, además, que suceden durante estas semanas. Y el doctor Alfredo Melgar, está haciendo un énfasis en el tema de las porciones, de la dieta, de evitar la salud, de evitar también, pues por supuesto, el tema del azúcar, etcétera. Pero doctor Alfredo Melgar, gracias por continuar con nosotros. Hay otro tema que también causa, digamos, otro tipo de enfermedades, en este caso emocionales, mentales, como es precisamente las grandes ausencias, y la depresión que le causa a alguno estas fiestas, ¿no? No todos están celebrando, doctor. ¿Cómo hacemos para nuestros oyentes, que tienen esa mirada triste, frente a un Día de Acción de Gracias en Soledad, o unas Navidades en Soledad? Lourdes, me alegro mucho que toques ese tema, porque a veces vienen esta época, y muchas personas las clasifican como fiestas, fiestas, recreación, carnavales, no, no, estas son fechas de recogimiento, de sentido religioso, de ausencia de familiares, de distancia, de presos, de personas abandonadas, y yo creo que es el momento de dar la mano, yo lo voy a hacer por mi parte, se estoy organizando con la clínica, pues salir a la comunidad, darle un poco de aliento, repartir unos pavos, pero más que repartir el pavo, es ese amor que necesitan. Como decía, esa canción tan linda de Luisito Avilés, ven a mi casa esta Navidad, esa canción es un resumen de lo que podemos hacer, es como llamar a esa persona con la que nunca hablamos, ese familiar que estamos quizás disgustados por alguna razón, es un momento de perdón, es un momento de perdón, más que de fiesta, y en esta parte de los asilos que te mencionaba Lourdes, ahí incluye a la gente mayor, a los ancianos, a los jóvenes, hemos tocado el tema de la depresión y el suicidio, cómo ha aumentado a nivel mundial en los Estados Unidos, ese no es el trabajo solamente de los padres y de los maestros, es el trabajo de todos, de la comunidad, esos síntomas de ansiedad y depresión y de frustración y de todo, se exacerban en esta época navideña, a pesar de que mucha gente tiene esa fuerza, que es la fuerza de Dios, la fuerza espiritual, que tiene mucho que ver con esta época de la Navidad, pero me parece que lo principal es eso, tenderle la mano y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que se sienta acompañado, para que llenar un poco el espacio, el hueco que deja el hecho de no poder ver a su familia, tenemos muchos problemas ahora mismo en América Latina, políticos, la inmigración, gente, las guerras, cuánta gente va a estar en este momento solo, en las épocas importantes del año, miles, millones, así que esto es un trabajo muy grande, Lourdes, que abarca todas las esferas de la sociedad, y no se le puede dejar a los psicólogos y a los psiquiatras, porque son escasos, y no pueden abarcar el trabajo tan grande, que conlleva darle un poco de aliento, un abrazo en la distancia, en esta época, Lourdes. Yo creo, doctor, estoy completamente de acuerdo con usted, porque también estas fiestas nos obligan a estar felices, y resulta ser que este año ha sido un año muy duro para muchas personas, y hay nostalgia, hay tristeza, hay estrés también, hay mucho estrés, como usted mencionaba, el tema de las guerras, venimos de una guerra, estábamos en una guerra terrible en Europa, que porque ocurre en Europa, no somos indiferentes a ella, y por supuesto, pues las pérdidas que cualquier familia, que cualquier persona haya podido tener, ya sean lutos, ya sean separaciones, lo que sea que haya ocurrido en las vidas de nuestros oyentes, pero yo creo que también, doctor, no sé cómo usted ve esto, que hay que entender que no tenemos que estar felices constantemente, y que debemos permitirnos sentir con libertad la emoción, sea cual sea, no reprimirla, y para eso creo que ayuda mucho eso que usted está diciendo de la conversación, del poder tener a alguien con quien hablar y convencer, conversar esas situaciones emocionales, ¿no? Sí, exactamente, Lourdes, yo precisamente di una conferencia hace poco, del suicidio en los adolescentes, que ha aumentado al punto de declararse una emergencia nacional, suicidio en los adolescentes, y una de las cosas que yo mencionaba es que el adolescente, el joven, no se expresa, él nunca va a decir, me siento mal, me voy a matar, tengo un plan, ¿cómo se puede saber? Por signos indirectos, y esos signos indirectos se detectan buscando la comunicación, qué está pasando en la escuela, en su vida familiar, en su entorno, y el anciano es igual, el anciano se encierra en su micromundo, y no se expresa, no converta, por eso, por ejemplo, yo hoy vi a una persona, en uno de estos asilos, muy deprimido, y movilicé, todo el equipo de trabajo, hablé con el terapista físico, con el nutricionista, con el psicólogo, con la enfermera, todos, le dije, hay que sacar a ese señor de la habitación, porque está en la cama, y eso es depresión, eso yo creo que es nuestra función, tenemos que, después del COVID, Lourdes, yo siempre decía, después del COVID, el mundo tiene que ser menos egoísta, hay que desprenderse de ese yo, y de ese auto, autoestima tan alta, y mirar un poco a la gente, porque como hubo tantos millones de muertos, ahí tenemos que cambiar un poco, de cómo proteger al otro, a la comunidad, al prójimo, para evitar un desastre así, el mundo ha cambiado, y este año que viene, yo creo que va a ser un año distinto, quería mencionar Lourdes, antes de terminar, que uno de los consejos que yo doy, después de esta época de desarreglos, que vienen ahora, es la desintoxicación, desintoxicación, si ya usted no puede evitar esos excesos, pues, ¿qué puede hacer, para el próximo año, después que pasa todo esto? El agua es muy importante, la ingesta de agua, el agua limpia, el cuerpo, las verduras, las frutas, evitar el alcohol en exceso, el consumo de grasa en exceso, los dulces, la sal, una dieta ligera, y el ejercicio, no tiene que ser un deportista, ni en un gimnasio, de esto donde se agote, el ejercicio, está demostrado por los estudios, que si usted camina, 20 o 30 minutos, después de una comida, baja el azúcar, y baja la presión, todo eso son recomendaciones, para hacer como, una vida más saludable, como usted dice, ahora para el año próximo, voy a hacer esto y esto, si puede incluir en esa lista, de deseo, de que va a mejorar su situación, económica, familiar, su salud, que es primordial, su salud primero, y todo lo demás, viene después, Lourdes. Y por supuesto, los hábitos nocivos, aquí me escribe un oyente, que su propósito, es el cigarrillo, el tema del cigarrillo, doctor, millones de personas, han dejado de fumar, pero millones, también continúan fumando, increíble, ¿no? Es difícil, Lourdes, porque el cigarrillo, crea una adicción, muy fuerte, y entonces uno usa, los parches, los medicamentos, todas las cosas, yo uso una técnica, que me ha dado resultados, por ejemplo, tuve un paciente, en el hospital, que dice, doctor, yo he fumado, 20 años, me da igual, usted tiene un nódulo, en el pulmón, que se puede malignizar, me da igual, ya yo he vivido, llámame a su familia, que está allá afuera, entra la familia, usted quiere, irse de este mundo, y dejar, a su hija, a su nieto, y a su esposa, solo, en este mundo, usted tiene que cuidarse, no solo por usted, por ello, y reacciona, yo creo que eso, es una técnica, para salir de una adicción, tan fuerte, como es la nicotina, yo entiendo, que si la persona, la abeja, es como una droga, pero, si usted piensa, que cuidándose usted, va a ayudar, a que su familia, no se quede sola, en este mundo, es una técnica, que ha usado, y me ha dado resultados, Lourdes. Bueno, doctor Alfredo Melgar, me quedan dos minutos, básicamente, redondeando el tema, tratar de evitar, los excesos, de todo, comida, de bebidas alcohólicas, por supuesto, estos vicios nocivos, tratar de abandonarlos, no dejar de caminar, no bajar la guardia, verdad, tratar de mantener nuestro ritmo, diario, y tratar de no estar solos, también, en función, de la salud emocional, de las personas, correcto doctor? Estás correcta, Lourdes, no tengo nada que agregar, a eso, que Dios los bendiga a todos, muchas gracias, viene Acción de Gracias, es el día que usted dice, gracias Dios, estoy en este país, tengo mi familia, sobrevivimos al COVID, vamos a seguir, y después las navidades, también, un punto importante, de reunión familiar, y decir, gracias señor, gracias señor, que tenemos un año más, y el que viene, será mejor, muchas gracias, por la invitación, y Americano, Lourdes. Gracias doctor Alfredo Melgar, y nosotros seguimos juntos, ustedes y nosotros también, para llevarle todo este contenido, tan importante, a nuestros oyentes, le agradezco mucho su trabajo doctor, y su tiempo, en Americano, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para usted, el doctor Alfredo Melgar, amigos oyentes, bueno, uno de los médicos, más comprometidos, médicos comunitarios, aquí en el sur de la Florida, una figura muy querida, en la Florida, sobre todo, por los adultos mayores, a quien él ha dedicado, gran parte de su vida, y de su trabajo, se me acaba el tiempo, les desea a todos, una feliz tarde, muchísimas gracias, gracias Christian Bonet, en los controles, yo soy Lourdes Uvieta, hasta la próxima.